Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, Juan Marte, justifica la modificación del horario del toque de queda. Dice que decenas de choferes y ciudadanos son detenidos al ser sorprendidos en las calles al iniciar el toque de queda a las 7 de la noche. Sea hasta las 9 de la noche y los 7 días de la semana. Eso le estamos pidiendo a las autoridades. Estamos pidiendo que una hora antes, o sea a las 8, sea que los negocios cierren. El empresario del transporte dijo que el jefe de estado debe escuchar a los transportistas y las voces de otros sectores que plantean extender el horario al abrirse otras actividades productivas. Cuando termina el toque de queda o a las mismas 5, sábado y domingo, ahí mismo comienza el toque de queda y ahí mismo muere el transporte. Tenemos un caos en todo el país. Mientras que santiagueros consultados tienen sus propuestas en torno al toque de queda. No, que se mantenga el toque de queda. Y si pudieran apretar los malos fines de semana. No está teniendo muchos resultados porque en los barrios actualmente las personas siguen saliendo. Que los quite, que eso no sirve. Eso que está atrasando la economía, está atrasando todo el mundo. Oye, ahora que pone el toque de queda y que a las 9 de la noche, ahí va a haber más droga, bebedera. En los barrios es igual como andamos ahora aquí, en la noche, de 8, 7, 8, 9, 10 y 11. Si hay tanto contagio ahora con toque de queda, si lo quitan va a ser mucho peor. Los apresados en violación al horario del toque de queda son trasladados al Comando Regional Cibado Central de la Policía, donde fiscales imponen una sanción de 2.000 pesos. En el fuego que inició en el minimarque Jiménez, tres personas resultaron heridas, incluyendo a la esposa de uno de los dueños, quien salvó su vida de milagro. Los bomberos trataban de liberar a la mujer de las llamas, sacándola por una ventana, pero en medio de la confusión cayó al pavimento desde un tercer piso. Al lugar acudieron bomberos del municipio de Sabaneta a sofocar las llamas. Todavía no han determinado las causas del fuego que arrasó el negocio y las dos viviendas. El incendio se produjo cerca de las 4 de la madrugada. Los heridos residían en apartamentos que estaban arriba del establecimiento comercial en llamas. El presidente Luis Abinader fue enfático en afirmar que las personas destinadas en este gobierno no pueden ir a servirse del Estado. El jefe del Estado señala además que muchos funcionarios no han podido realizar su declaración jurada de bienes a la complejidad del sistema, por lo que exigió agilizar el proceso. Lo que tiene que el presidente de la Cámara de Cuentas es que hace su trabajo. Y se le ha dificultado a muchos funcionarios a través de la vía digital proceder a hacer su declaración por deficiencia de la Cámara de Cuentas, como ha sido deficiente también en las auditorías que tiene que hacer para la defensa del dinero del pueblo dominicano. Y lo que tiene que hacer es su trabajo. Y nosotros lo que vamos a hacer es obligar y cumplir con la ley a nuestros funcionarios. Pero que ya le haga su trabajo. Y su trabajo es defender y hacer la auditoría para determinar cómo se han utilizado los fondos públicos. Abinader, quien encabezó en Santiago su primer consejo de gobierno, anunció que se instala una casa de gobierno en esta ciudad para darle prioridad a los temas fundamentales de la región norte. Todo lo que es el sector salud, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, el gobierno ha hecho un extraordinario esfuerzo, aumentando los 18 mil millones de pesos en estos cuatro meses que quedan para terminar el año en el presupuesto complementario. El tema del agua, drenaje pluvial, empleos, turismo, así como salir de la crisis del COVID-19 fue parte de la agenda planteada por los periodistas durante el encuentro. Y en los lugares donde es más dramático ese tema, porque hay lugares donde hasta hay miedo de ahogarse con las lluvias dentro de la misma ciudad. Pues nosotros sí vamos a actuar. Al encuentro con los reporteros y otros trabajadores de la comunicación asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, de Industria y Comercio Ito Bisono Aza, el director de Denorte Andrés Cueto y otros funcionarios. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.